Si eres emprendedor, seguramente ya has leído sobre muchas ideas de negocio que se pueden implementar para poder generar ingresos extra. Pero a decir verdad no todas son sencillas de poner en marcha y menos desde nuestra casa. Algunas requieren de determinados conocimientos que implican cierto tiempo de preparación y otras implican costos altos que la mayoría de emprendedores independientes que van comenzando no pueden cubrir. Es por eso que a continuación quiero compartirte tres ideas de negocio o tres tipos de negocio que puedes ejecutar perfectamente desde tu casa. Se trata de negocios que no son tan difíciles de implementar y que consideran costos bastante reducidos que están al alcance de cualquier persona. Aunque parezca difícil de creer, hay muchas personas que viven solamente de la venta de fotografías semiprofesionales por medio de internet. Hablamos de fotografías sencillas que puedes tomar sin importar en qué país vivas, con tan solo salir de tu casa, visitando un parque o cuando vas de paseo con tu familia. Basta con tener una buena cámara o como mínimo un teléfono móvil que cuente con una cámara aceptable y puedes fácilmente comenzar a vender tus propias fotografías. Antes de que descartes esta alternativa de negocio, debido a que probablemente consideras que vives en una zona poco atractiva para la obtención de fotos, debo mencionarte que puedes estar dejando pasar una gran oportunidad debido a que en internet es posible vender todo tipo de fotografías, incluso fotografías aparentemente poco atractivas. Por ejemplo, si vives en Latinoamérica, es probable que tengas cerca zonas en donde existe mucha pobreza o en donde te encuentres a muchas personas de aspecto sencillo o humilde. Y para que lo sepas, fotografías de niños humildes, de ancianos con aspecto sencillo, de calles, casas o avenidas de barrios, de grupos de personas en la calle, etcétera, son bastante buscadas por distintos tipos de profesionales o estudiantes universitarios estadounidenses que se encuentran realizando investigaciones o publicaciones relacionadas con Latinoamérica. Y son muchas las personas que prefieren pagar un par de dólares por una fotografía original de un fotógrafo independiente, en lugar de utilizar fotos tomadas al azar en internet, porque de esa manera se aseguran los derechos de uso y se evitan posibles problemas legales por usar fotografías al azar que por ejemplo encuentren en Google. Así que ya lo sabes, si te gusta tomar fotografías, basta con que te dediques un par de semanas a tomar todo tipo de fotos en tu localidad de personas en la calle, de niños jugando, de ancianos, de vendedores en la calle, de fachadas o exteriores de casas, de parques, etcétera, para que puedas fácilmente comenzar a obtener algunos ingresos extra. En la descripción encontrarás algunos enlaces de sitios en los cuales puedes vender dichas fotos. Muchas empresas y muchos profesionales ya se dieron cuenta de lo importante que es estar en redes sociales. Por ejemplo, ya muchos saben que para ellos es necesario tener una página dentro de Facebook. El problema es que muchos no tienen tiempo suficiente como para poder estar publicando actualizaciones. Y es ahí donde surge la oportunidad porque muchos prefieren contratar a personas independientes para que se encarguen de gestionar sus cuentas realizando unas cuantas publicaciones al día. Hay muchísimos profesionales como por ejemplo doctores o dentistas que contratan a personas externas para que se mantengan actualizando sus cuentas debido a que esto les resulta mucho más barato que contratar a un empleado que se dedique el día entero solamente a esa tarea. Si tú eres un usuario regular de Facebook y te la pasas publicando cosas, no te vendría mal ejecutar esa misma tarea que hoy en día haces gratis a cambio de un cobro mensual. No te quitará mucho tiempo del día y fácilmente puedes buscar a varios clientes a los cuales administrarles sus páginas de Facebook para que al final de cada mes obtengas ingresos adicionales haciendo algo que te gusta hacer y que siempre has hecho de forma gratuita en tu propia cuenta de Facebook. Ya tienes la idea. En tus manos queda pensar en estrategias para buscar clientes y para promocionar tu servicio. Una buena idea sería abrir un sitio web en el cual ofrezcas tu servicio, establezcas un precio que sea menor al de un salario en tu país y hacer publicidad de dicho sitio web. Por medio de la publicidad es que podrás ser conocido y podrás comenzar a obtener tus primeros clientes que te generen ingresos mensuales. El dropshipping consiste básicamente en abrir una tienda en línea en la cual vendas productos de otros proveedores sin que exista la necesidad de que previamente tengas que comprar los productos, que es lo que normalmente se hace en el comercio tradicional. Los comercios tradicionales básicamente le compran al proveedor o al fabricante del producto y lo venden a un precio más caro o a un precio de mercado. Es así como funciona la gran mayoría de negocios dedicados a la venta de cualquier tipo de productos. Por ejemplo, una tienda física con un local en algún centro comercial que se dedica a la venta de accesorios para computadoras, primero tiene que comprar los productos ya sea directamente al fabricante o a un distribuidor local. Obtienen los productos a un precio menor para luego ponerlo en su tienda o en su local con un precio de mercado, es decir, con el precio en el que normalmente encontraremos los productos nosotros como consumidores finales en cualquier lugar que los busquemos. Por medio de la técnica del dropshipping evitas eso y evitas también una enorme cantidad de costos adicionales, considerando que no necesitas almacenar los productos, no tienes que tener un local físico, no te tienes que encargar de la logística de la entrega ni nada, simplemente tienes que vender los productos y cada proveedor se encarga de todo lo demás. Existen muchísimas empresas que trabajan bajo esta modalidad y que siempre están interesados en emprendedores que quieren vender sus productos, pero que no tienen el capital suficiente como para realizar una compra de productos para poder comenzar a revenderlos. El desafío está básicamente en la apertura de la tienda. No significa que te tienes que volver un experto en la creación de tiendas en línea, porque existen muchísimas alternativas para poder crear una sin tener conocimientos técnicos, pero sí es necesario que investigues bastante sobre comercio electrónico para que tu proyecto tenga más posibilidades de éxito. Si esto te interesa te recomiendo investigar más sobre este tema, te recomiendo evaluar bien todas las alternativas que existen, averigua sobre proveedores y al mismo tiempo investiga todo lo que puedas sobre comercio electrónico. Probablemente no te harás rico con el dropshipping, pero sí podrás obtener ingresos extra que vengan a sumar a tus ingresos mensuales. Lo mismo sucede con los dos primeros negocios que te mencioné. A lo mejor no te harás rico, pero sí podrás generar mayores ingresos mensuales que vendrán a mejorar tu calidad de vida. Si el video te gustó dale pulgar arriba y si crees que le resulte útil a alguien no dudes en compartirlo. Saludos.